Comencemos a leer conmigo el verso 19 y a contar los mandamientos. Vamos a empezar el verso 19. Tú conoces bien los mandamientos, no mates uno. Vamos otra vez. Tú conoces bien los mandamientos, no mates uno. Tú no seas infiel en el matrimonio, no errores, no crees a la mentira, no a las trampas, respeta a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos contamos? Seis. 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 Hijo, hija, queridos, los que llamamos mandamientos, ¿son en total cuántos? Diez. Los que llamamos mandamientos, en total son diez. Por ser diez, se les conoce como el decálogo. decálogo. De griego, diez. Palabra, no dos, palabra. Diez palabras. Por ser diez, se les conoce, se les conoce como el decálogo. Observa, esto es tan importante, observa que Jesús que Jesús le recuerda al hombre, al joven, solamente seis de los diez. Se les tengo. Es decir, solamente seis de los diez, Rafael, tres andreas, solamente. ¿Por qué tan solo seis? Son diez. Tú conoces esos mandamientos. Le dice Jesús al al milio. Y Jesús menciona, menciona a Jesús lo maten, uno, no se hace bien en el patrón, dos, no robes, tres, no te desable, tira, cuatro, no las trabas, cinco, respeta a tu padre y a tu madre. Jesús le menciona seis. Pero, pero sabemos que los mandamientos son diez. De ahí la palabra de calvo. ¿Por qué? le menciona a Jesús tan solo seis. No espero que sepas la respuesta. Para eso el Señor me tiene aquí. Cierro tuyo que soy, te decía el viernes. Porque esos seis, esos seis que le menciona Jesús son el segundo grupo de los mandamientos. por más tendrá ya riesgo. En los diez mandamientos, porque son diez y de ahí la palabra de calvo. En los diez mandamientos en el de calvo hay dos, dos grupos. Podemos encontrar esto en la palabra dentro capítulo cinco, versos seis al quince. pero tenés que en el de calvo, en los diez mandamientos hay dos grupos, dos grupos de mandamientos. Dos grupos. El primer grupo, el primer, el primer grupo que le vamos a llamar, le voy a llamar a tu señor el grupo vertical de mandamientos. mandamientos. El primer grupo consta de cuatro mandamientos que tienen que ver verticalmente, que tienen que ver con la relación tuya con el señor. Vertical. Que tienen que ver con la relación mía con el señor. ¿Me comprendes dijo hija? El primer grupo consta de cuatro mandamientos que tienen que ver con la relación tuya y mía con el señor. Con el señor. La relación tuya vertical con el señor. Y te lo voy a mencionar esos cuatro. En otras palabras escucha el primero Dios es único. Fuera de él no hay otro el primero. El segundo. Por tanto, no brindas adoración a nada ni a nadie que no sea Dios el señor ni te des a sentir adoración a imágenes de nada ni nada. El tercero, el nombre la persona de Dios es la persona sagrada no te sagrada su nombre es para invocarlo tú y para que él te bendiga pero no has de usar su persona su nombre para manipular la autoridad del señor y para jurar el falso y para blasfemar o profanar cuando por tanto en el diario vivir a Dios saca tiempo para el sábado para el descanso ¿qué quiere decir sábado? saca tiempo para el sábado para el descanso dedicado esto divamente al señor tu Dios y este es un paréntesis que te haga desespero y a partir de la nueva y hacia la muerte poderosa y respeto gloriosa de Jesús sabemos que nuestro sábado sabemos que nuestro descanso no es ni siquiera lo mismo sino que nuestro descanso nuestro sábado se llama como Jesús Cristo Jesús Cristo a Jesús Cristo y Jesús Cristo no es asunto de un día sino de todos los días no es asunto de un momento sino de todos los momentos gloria, gloria, gloria y piso es a Jesús Cristo el Dios el Rey el Señor y Salvador el sábado y de todos los días gloria, gloria que nosTA